A ver, ahí está. Oigan, vámonos ahora con nada más y con nada más que con la noticia de que, desgraciadamente, para todos los fans, porque muchos de nuestra generación somos fans de esta serie que era muy famosa, que se llama Friends, donde estaba Jennifer Aniston, ¿se acuerdan? La exmujer de este Bratid. Sí, Mónica Cox, estaba por acá también David Schwimmer, estaba también este niño Lugle Black. Bueno, todos ellos, ¿no? Que la verdad, esta niña Kudrow también, yo no era muy fan de Friends, la verdad, pero pues obviamente que existió y que marcó una generación en mi generación, ¿no? Marcó una época en mi generación. Entonces, ayer escuchamos la noticia de que Matthew Perry, uno de los actores dentro de esta serie, desgraciadamente murió, ¿no? El entrañable personaje de Chandler. Y fíjense que, ¿cómo saber, no? Que lo que pasó fue una repentina muerte, pues miren, por acá dicen que parece estar llena de misterio, una vez que no han quedado claras las causas de su fallecimiento, porque no se sabía de qué se trataba. Esto fue en la tarde del pasado sábado 28 de octubre en su casa de Los Ángeles. Hay medios como TMC y la revista People que han dado a conocer que aparentemente el forense ya completó la autopsia inicial de este querido actor de forense, 54 años, arrojando algunas revelaciones. Y dice, ¿qué dice la autopsia de Matthew Perry? Dice, de acuerdo con People, la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles confirmó ese medio que se completó una autopsia inicial al artista este domingo, 29 de octubre. Según esa información, el misterio alrededor de las causas de muerte de Matthew Perry parece que prevalecerá, ya que los resultados están pendientes de un informe tóxico lógico que puede tardar semanas en llegar. Esto aseguró la revista. También dice que un registro en línea sobre el estado de la causa de Matthew Perry, el cual está catalogado como diferido, ya que está pendiente de investigación adicional. El médico confirmó que la división de robos y homicidios de LAPD está manejando la investigación de la muerte de Matthew, porque pues realmente no se sabe si a lo mejor fue provocada por alguien, o sea, está como muy extraño absolutamente todo. Pero no se sospecha ningún comportamiento ilegal o deshonesto en este momento, como que todo parece que fue no porque le hayan provocado su muerte, ¿no? Dice por acá, también se destacó que la noche de este domingo no se encontraron narcóticos ilícitos en la casa de Perry, o sea, no fue por un tema de sobredosis o algo de esta índole. Y bueno, dice que también que el único otro detalle notable de su informe de autopsia es que señalan que murió en su residencia y que su cuerpo ahora está listo para ser entregado a su familia para su entierro cremación. Esto es lo que dice por acá. El medio aseguró que se hallaron en su casa numerosas drogas o medicamentos recetados como antidepresivos y ansiolíticos, o sea, él tomaba este tipo de medicamentos que no tienen nada de malo, pero cuando no tienes un buen manejo de ellos puede ser fatal. Entonces, este, está muy cañón, ¿no? Está muy cañón. La verdad es que todos estamos muy tristes por este, por esta muerte. Yo repito, no era, no era fan de Friends, pero sí debo de aceptar que, por ejemplo, lo veía en un impulsivo y loco amor, una película que hizo Matthew Perry con Salma Hayek, por ejemplo, de las películas más, de las primeras películas importantes que empezaba a hacer Salma. Fue un hombre, bueno, que se le conocía por ser un gran actor y Friends que fue, bueno, su catapulta y que obviamente se queda. Dice Marta Gamboa, es verdad, es verdad lo que dices, Mitch. Bueno, pues ahí está el reporte, nena, es lo que dice. Mitch, ¿no estás en Facebook? Rubensito, ¿estamos en Facebook? Ah, sí, estamos en Facebook, dicen por acá. Bueno, dice, por lo final, alguien que no es fan de Friends, que era la única Gina Vargas. No, no, la verdad, no era fan de Friends. Nunca le agarré el sentido, el humor, o sea. Ay, les voy a decir algo y con mucho respeto para los que son fans, pero a mí se me hacía como muy tonto, Friends. O sea, no sé, por ejemplo, decían un chiste y no me daba risa, ¿no? Nunca me dieron risa, la verdad, nunca me gustó, Friends. No sé si a ti te gustaba, Rubensito, pero pues a mí, Friends, nunca me gustó, la verdad. Ay, nunca lo veo. Pero bueno, pues ahí está. Entonces, ahí dice, ¿qué risas con el título? Saludos, Mitch. ¿Por qué? Pero bueno, vámonos con más información, que descanse en paz el señor, este, ay, espérame, que descanse en paz el señor, ay, qué pasa con esto, el señor Matthew Perry, que descanse en paz.